¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a enseñar los nuevos desafíos del evento de Navidad completamente gratis con recompensas gratuitas para todo el mundo. Pero antes de nada quiero deciros que estoy sorteando mil pavos gratis en Fortnite para participar en el sorteo, tenéis que suscribiros a mi canal activando la campanita de notificaciones, dejar un like en este vídeo y poner un comentario. Como digo, una de todas las personas que deje un like en este vídeo y suscriba a mi canal activando la campanita de notificaciones se llevará estos mil pavos gratis en Fortnite. Doy el ganador cada semana en un vídeo, así que activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de estos. Ahora sí que sí, dicho esto, vamos con las nuevas recompensas gratis que tendremos en el evento de Navidad. Deciros chicos que se han filtrado varias cosas para este evento, varias cosas gratis las cuales todo el mundo va a poder conseguir, cualquier persona, no hace falta comprarse el pase de batalla. Van a ser completamente gratis por este evento, el cual va a llegar muy posiblemente la semana que viene. Básicamente porque la semana que viene, día martes, tenemos nueva actualización de Fortnite en la cual posiblemente nos metan la nueva skin de jengibre. El muñeco de jengibre, ya sabéis de qué skin estoy hablando y con ella nos van a venir varios desafíos y también desafíos gratis con recompensas que todo el mundo va a poder conseguir. Primero de todo deciros chicos de que la skin de galleta de jengibre va a venir con unos desafíos como la skin de Skull Trooper. Ya sabéis que la skin de Skull Trooper al comprarla teníamos unos desafíos los cuales pues si los hacíamos podíamos desbloquear una mochila. La mochila es la del portal fantasma que solamente se podía desbloquear comprando la skin del esqueleto, la skin de Skull Trooper. Pues chicos en este caso va a ser exactamente igual, cuando compremos la skin de galleta de jengibre que supuestamente y muy posiblemente salga la semana que viene. Pues tendremos unos desafíos para desbloquear una segunda parte, una nueva versión de esta skin y solamente se va a poder conseguir estos desafíos comprando esta skin. Y luego gente tendremos tres desafíos gratis para todo el mundo. El primero sería la mochila de la galleta de jengibre. Sería básicamente pues un desafío gratuito ya que está filtrado en los archivos del juego, estaréis viendo una imagen por pantalla o lo subí en el vídeo de ayer. Y esta mochila va a ser completamente gratis, va a ser una mascota de una galleta de jengibre, tiene pinta de estar muy pero que muy guapo. Luego chicos tendríamos un desafío el cual sería básicamente un camuflaje de arma gratis. Este camuflaje de arma gratis va a ser un camuflaje también filtrado, un camuflaje de navidad, el cual básicamente es de color blanco y negro, son, perdón, rayas de color blanca y rojas, me he equivocado. Son varias rayas rojas y blancas y sinceramente el camuflaje de caramelo de navidad está bastante chulo. Hay imágenes, está filtrado en los archivos del juego, va a salir en estos desafíos de navidad completamente gratis para todo el mundo. Los camuflajes van a salir también en la tienda ya que va a salir un camuflaje de Kiss King Galaxy en la tienda, va a costar 250 pavos para las armas y sinceramente tiene muy buena pinta también ese camuflaje. Estas serían las dos primeras recompensas gratuitas para todo el mundo. Una mascota de galleta de jengibre, o sea, una mochila gratis y un camuflaje de arma gratuito. Y luego tendríamos los supuestos filtrados desafíos de pavos gratis que serían también una parte de desafíos los cuales pues nos van a dar un total de 350 pavos gratis a todo el mundo. Sinceramente gente, lo único no oficial son los de los pavos ya que se han filtrado varios desafíos de pavos gratis, pero todavía no se sabe si van a acabar saliendo en este evento de navidad o en un próximo evento. Lo que sí que está confirmado es el camuflaje de arma de color blanco y rojo y la galleta de jengibre como mascota que habréis visto una imagen de los archivos del juego de esta mochila en el vídeo. Poco más que decir gente, espero que os haya gustado un montón este vídeo, dejar un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis, poner un comentario positivo y dicho esto gente, me despido, un saludo, adiós.